Día trágico para el mundo del deporte nacional, muere Jessica Ramos, joven estrella del fútbol colombiano, tras sufrir un accidente. El fútbol femenino colombiano está de luto por el fallecimiento de la joven deportista Jessica Ramos, que perdió la vida en un aparatoso accidente de tránsito en el nororiente de Cali, Valle del Cauca. De acuerdo con las primeras versiones de algunos testigos del siniestro vial, se presentó después de que la joven evadiera un puesto de control de tránsito y cometiera una imprudencia, además de pasar un par en la vía, lo que habría ocasionado que chocara con el camión. Ramos pertenece al equipo de fútbol aficionado Club Deportivo Femenino Palmira, uno de los equipos formativos más importantes de ese municipio de la ciudad de Cali y en el que se estaba preparando para poder en algún momento dar el salto al ámbito profesional. La joven futbolista que jugaba como arquera fue víctima mortal de un aparatoso accidente que sufrió en su motocicleta, en la que aparentemente fue chocada por un camión en el barrio popular, específicamente en la carrera séptima norte con calle 46 en el nororiente de Cali. El secretario de movilidad de Cali, Wilmer Tavares, dijo que el caso ahora quedó en manos de la Fiscalía, que será la encargada de investigar qué pasó realmente. Amigos de Jessica Ramos aseguraron que la deportista soñaba con llegar a la Liga Profesional de Fútbol Femenino de Colombia.